Música Seguimos aquí en Punto de Vista y ahora vamos a establecer una mirada a nivel de la región latinoamericana ya que 12 países, los 12 representantes de la Cancillería reunidos en Paraguay con la UNASUR han decidido que se cree un nuevo organismo de derechos humanos porque aducen y voy a leer textualmente lo que ha dicho quien planteó esta propuesta el presidente de Ecuador Rafael Correa ha dicho que la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la cual en algún momento ya fue cuestionada y nos salimos de la Corte de San José en el gobierno de Fujimori Rafael Correa ha dicho que su espíritu de ONG no hace que este organismo tenga una neutralidad ante sus decisiones y la ha calificado no de defensora de la libertad de expresión sino de la libertad de extorsión del periodismo y pidió urgentes reformas para que se cree un nuevo organismo de políticas regionales, o sea de Latinoamérica en el sistema de protección de derechos humanos. Vamos a hablar con el padre José Manuel Miranda, sacerdote, directivo ejecutivo de Codeica, sobre este punto. Cuán peligroso, qué nos quieren transmitir los presidentes de estados, cuán incómodos son los organismos de derechos humanos para las políticas de la región latinoamericana. Bien, solo vimos estados latinoamericanos, los estados no es la población los que crean este organismo de la Corte Interamericana, lo crean para prevenir de posibles abusos de los estados contra la población, o sea es cuestión de ellos que lo crearon, lo que pasa que cuando en la Corte Interamericana juzgan y sentencian actitudes de los diversos estados de saben malo, no les gusta y además les sancionan, cómo va a ser eso. Y esto ya ha habido, incluso conocemos también, el presidente Fujimori quiso retirarse de la Corte Interamericana y así otros también no les gusta que ser juzgados y sentenciados por el organismo que ellos mismos crearon. Y ante estos cuestionamientos va a continuar la Corte Interamericana, creo que ha jugado un excelente rol en la historia de América Latina con tantas dictaduras y tantas actitudes ante los derechos humanos, tantas violaciones. Entonces en ASUR es el que propone crear otro organismo de promoción, de defensa y coordinación de políticas. Por ahí es por donde va la cosa. Preocupa para quienes estamos en los organismos de derechos humanos, pero también ha salido una gran cantidad de críticas, interpelaciones, en señalar, porque siempre hubo este asocio, organismo de derechos humanos, gente de izquierda. Y preocupa que haya sido un presidente de tendencia, izquierdista, socialista, como el presidente Correa de Ecuador, quien plantea esto. O sea, lo que evidencia que los organismos de derechos humanos o la defensa de derechos humanos ni es de izquierda ni de derecha. Y eso pone en evidencia un elemento importante en el debate. Eso es claro. Violaciones de derechos humanos vienen desde todas las líneas, sea derecha, izquierda o de centro. Y cuando la corte interamericana recoge y lo remite, la comisión interamericana lo remite a la corte y la corte procede, entonces te molesta. ¿No? Y creo que va a ser bueno que en ASUR otro organismo implemente políticas adecuadas para protección, para promoción, ¿no? Aunque no se dedique expresamente a la defensa. Claro, pero... Pero me parece bueno tener políticas claras, por supuesto, en bien de los derechos humanos y de la protección de los derechos humanos y de la promoción en toda América Latina. O sea, no es peligroso que un ASUR y los 12 países que estarían definiendo en la quincena de agosto, si este organismo rector de las políticas de derechos humanos se cree como tal. Porque, en fin, también los países miembros de la corte interamericana han suscrito un documento, un acta en el cual difícilmente pueden salirse. No lo logró... No, es que yo... No se cuestiona eliminar la corte interamericana. Sino las decisiones que está limitiendo la corte interamericana. Lo que pasa es que, bueno, me parece bien que haya más organismos también, siempre que sea promocionar los derechos humanos, siempre que sea defender derechos humanos, siempre que sea establecer políticas conjuntas, ¿de acuerdo? Pero en protección de los derechos humanos de la población. Creo que ha sido una salida muy salomónica. No, antes podían haber tomado decisiones sobre la corte misma. Entonces, bueno, crean otro organismo que me imagino que a la larga van a trabajar de manera conjunta. Y uno se dedicará más a la protección y a coordinación y no solamente un ente en que parece que estuviera para sancionar nada más cuando se cometen violaciones desde los estados. Pero es claro en señalar UNASUR en este documento que han emitido luego de esa reunión en Paraguay que este organismo va a tener la promoción y protección de los derechos humanos y que va a también coordinar las políticas públicas en materia de derechos humanos a nivel regional, pero además que va a garantizar eficazmente el cumplimiento. ¿Eso pone en... no pone en entredicho y cuestiona a la corte interamericana? ¿Derechos humanos? O sea, ¿sería un complemento visto de este órgano? Quizás, no sé cómo va a ser. Quizás uno pueda apelar a una instancia o puede apelar a otra. Vamos a ver cómo lo... Yo creo que si son instancias desde los mismos estados y es para protección de los derechos humanos, en buena hora. Si es que por medio no está debilitar o desestabilizar. Bueno, yo creo que salomónicamente se están dando tiempo al tiempo y lo van a ver en agosto de nuevo. Vamos a ver en qué queda. Pero yo creo que sí hay una buena voluntad de que efectivamente se proteja y se defiendan los derechos de las personas. Ok. Ahora, esto también permite un poco mirar lo que está ocurriendo a nivel de la región latinoamérica con las denuncias y que el elemento mayor que se presenta es esta descalificar al interlocutor. Frente a los conflictos sociales, frente a la inversión minera, frente al gran capital y el tema de fondos siempre sigue siendo el modelo de desarrollo. Lo he visto esta semana, a partir del conflicto de Cajamarca, pero la detención del alcalde de Espinar, ¿no cree que puede preocupar, siendo un país democrático, que se den ese tipo de situaciones y decisiones políticas? Pues claro que está preocupando. Está preocupando a la población entera de Perú. Está preocupando tremendamente al gobierno también. Porque le está echando en cara su incapacidad para gobernar y para solucionar los problemas a tiempo. Su quizás entreguismo como que estuviera en manos de las transaccionales y del gran capital. Y no sabe efectivamente qué hacer. Junto con la renuncia de algunos congresistas al partido, etc. Creo que todo esto, a la larga, ojalá nos ayude a enmendar actitudes, a enmendar políticas, a ver claramente mecanismos de solución a los problemas. Ciertamente es una pena como se vienen desarrollando los acontecimientos e indica una discoordinación, una falta de sensibilidad con lo que está pasando, un actuar a la prepu, que no beneficia a nadie. En lugar de tomar el toro por las astas y sentarse las diversas instancias políticas y decir, bueno, a ver qué está pasando, cómo solucionamos estos problemas. ¿Cómo se van a sentar si el presidente del Consejo de Ministros, Valdés, ha señalado esta semana que sus interlocutores, Santo y compañía, son los incendiarios que quieren, digamos, prender explosivos frente a todo el conflicto y que no quieren dialogar, pero que además son los podridos, etc., etc., etc. No me refiero a sentarse con los que ya están en conflicto. No se puede sentar a dialogar cuando tienen al alcalde de Espinar en la cárcel de Ica. Es algo totalmente... O el presidente regional de Cajamarca ha solicitado... O sea, más allá de los conflictos actuales y preveyendo los futuros, tienen que sentarse y establecer políticas gubernamentales para gobernar, para orientar bien al país, para no caer en los errores. Yo creo que ya estos dos incidentes no dan elementos suficientes para no volver a caer más. O sea, por ahí es por donde habría que trabajar. Y bueno, los errores que se hayan cometido hasta ahora, no volver a cometerlos. Pero en ambos casos, tanto el gobierno, a través de la presidencia del Consejo de Ministros, o Ollanta incluso, esta semana salió a señalar que la gran transformación sí se va a conseguir, que es un proceso. Y por otro lado, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, ha señalado que ha hecho como un llamado en el Twitter que podemos cambiar al presidente de la República haciendo alusión a lo que ocurrió en Ecuador. ¿No cree que sobre estas posiciones no se llega nuevamente al tema del diálogo y que quienes asumen una posición de estar en defensa del pueblo, por lo general ni el Estado ni la sociedad civil, lo están haciendo? ¿Cuáles son los elementos que tendrían que estar en juego en esta...? Bueno, en primer lugar, que no se puede gobernar sin concertación. O sea, esto es elemental en todos los ámbitos y en todos los aspectos. ¿No? No se puede gobernar democráticamente sin diálogo. Y quizás no estamos, y no sabemos gobernar democráticamente. El hecho mismo de tener un premier militar, de tener con el presidente cuatro que están gobernando militares, ya indica un poco esta falta de, no sé, de sensibilidad democrática a la hora de tomar decisiones y todo esto. Y cuyas consecuencias estamos sufriendo, ¿no? Con los dos incidentes fuertes que ha habido en este poco tiempo. Los dos parecidos de este mismo género, ¿no? Pero me imagino que en otros asuntos puede suceder igual. Creo que nuestros gobernantes, desde el alcalde, el presidente regional, ese y todos los que estén a nivel nacional, tenemos que acostumbrarnos mucho más a dialogar con el pueblo. Bueno, durante el gobierno de Alan García se habló de criminalizar la protesta. Se dieron muchos elementos. El tema de Bagua es el hecho más simbólico o emblemático. Pero con esta situación, la detención de dos trabajadores de la Vicaría de Solidaridad en Sicuani, por estar el día de la movilización con la minera Estrada Tintaya, observando las condiciones en que se estaba dando, han sido detenidos. ¿No estamos hablando de que se estamos extralimitando en las decisiones? Mira, cuando esperas hasta que explotan las cosas, hasta que viene el conflicto, ahí ya no se pueden solucionar de esa manera las cosas. Las cosas hay que preverlas. Las cosas hay que trabajarlas antes. Hay que trabajar las antes en común acuerdo con la población, con los indígenas de la selva. No hay que esperar a Bagua porque ya en Bagua es demasiado tarde. Pero eso se sabe. El propio presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, ha señalado que el gobierno carece de funcionarios que manejen la resolución de conflictos. Pues que encuentren los funcionarios adecuados. En ese minuto y medio que nos queda padre, sigue siendo el tema de fondo el cuestionamiento, el modelo de desarrollo. Explotación, extractivismo, inversión privada, sin garantías de condiciones de vida para la gente. Claro, en el fondo, fondo es el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo que en Europa y en Estados Unidos se manifiesta con la crisis. Y este modelo de desarrollo que se implementa en nuestros países y donde se procura extraer toda la riqueza, también en el fondo, sin contar con la población. Como si el gobierno representante de la población pudiera hacer lo que le da la gana con los recursos naturales que tiene el país. Y no, señor. El gobierno tiene que gobernar con el pueblo. El pueblo tiene que gobernar con los subrepresentantes, con las autoridades. Pero las autoridades tienen que gobernar con el pueblo. Y tienen que ponerse de acuerdo. ¿No? El pueblo tiene que respetar las decisiones de la autoridad. Pero la autoridad tiene que respetar también las decisiones del pueblo. Y estamos acostumbrados a trabajar cada uno por un lado. Así no se solucionan los problemas. Pero eso en la práctica no se da. O sea, estamos hablando de que sí, el gobierno tiene que tener consultación, diálogo, establecer lineamientos políticas públicas que favorezcan, generen calidad de vida para la población. Pero la gente irá a esa retórica. Y por el otro lado, mi preocupación es que como que nos estamos deshumanizando. Vemos las primeras planas y pensamos que esta situación va a cambiar, pero se sigue dudizando el conflicto social, siguen habiendo muertes, sigue habiendo represalias de parte del Estado, y hay un medio de comunicación parametrados mostrando solo lo que ellos quieren. Y hay una tremenda falta de respeto a la población. El hecho mismo de que la mayor parte de los índices de pobreza estén mucho más marcados, donde hay un índice de riqueza inmensamente grande en los recursos naturales, esa tremenda contradicción, eso es una falta de respeto. Falta de respeto a los pueblos indígenas, a los pueblos de la sierra, a los pueblos ni siquiera considerarlos, ni siquiera distribuir la riqueza mínimamente para solucionar los problemas elementales y los derechos elementales de la población. Ni siquiera eso. Oye, merecemos un poco más respeto las personas y los pueblos. Le preguntaba al doctor Oscar Salas, que entrevistamos en la primera parte del programa, ¿por qué los organismos de derechos humanos estamos en estas defensas de este tipo de acciones? Que la gente no termina de entender y siempre vincula acciones más dichas por lo del propio Premier, revoltosas, etcétera, etcétera. Detrás de los conflictos ambientales están los organismos de derechos humanos. Detrás de los problemas indígenas están los organismos de derechos humanos. O las ONG. O las ONG, sí. ¿Por qué? Porque son derechos. Y seguimos teniendo una sociedad donde se continúan violancio tremendos derechos de las personas y de los pueblos. ¿No? Y estamos para eso, no estamos para otra cosa. Estamos precisamente para defender los derechos de la población, los derechos de las personas, para que no se vulneren, para promocionar los derechos. A algunos les resultamos muy incómodos. Muy incómodos, claro que sí. El problema de fondo es que se violan los derechos. El problema de fondo es que no se respetan a las personas, que no se respetan a los pueblos, que no se valora la dignidad de la persona humana. Y por ahí es por donde seguimos y seguimos y seguimos. ¿Hasta cuándo? No se sabe. Hasta que nos consideremos y nos consideren a todos ciudadanos en igualdad de oportunidades y de derechos en todas las circunstancias y para todos. Claro, lo que decíamos hace un momento, el hecho que algunas regiones hayan ingresado las Fuerzas Armadas para el Control, preocupa. En otras donde haya movilización se declare el estado de emergencia, también nos hace pensar si hay alguna semejanza con los primeros inicios del gobierno de... El problema no son los llamados agitadores. Los problemas no es aquellos que usan la violencia. La violencia está desde antes. El problema es la incapacidad de solucionar los problemas y de gobernar. El manejo de los conflictos y también las condiciones en las extremas en las cuales se le da garantías a la inversión privada y no para el desarrollo de cada ciudad. Muchísimas gracias, padre, por esta entrevista. Nosotros regresamos aquí en Punto de Vista y nos vamos a la pausa comercial. ¡Gracias!